SilverFast HDR Studio ofrece una amplia gama de funciones para la optimización profesional de imágenes digitales. La Mesa Virtual Luminosa, VLT, tiene un papel central en el procesamiento de un gran número de imágenes digitales. En la VLT se muestran en un fichero varias vistas previas de imágenes. Para comprobar la nitidez de una imagen, utilice la lupa la cual le muestra una vista previa del 100% de la zona seleccionada de la imagen. Arrastre una imagen o imágenes desde la VLT al JobManager. El JobManager es la herramienta de SilverFast para un procesamiento por lotes eficiente. Cada imagen está representada por una entrada separada. Para cargar una imagen en la vista previa HDR, haga doble clic en ella en la VLT o en el JobManager. Aquí, cada herramienta de edición de SilverFast está a su disposición. Todos los pasos de edición se guardarán automáticamente en el JobManager. El JobManager permite la transferencia de los ajustes de una herramienta de un marco a otro. Los ajustes seleccionados pueden ser transferidos a los marcos marcados, o de manera alternativa a cada marco en el JobManager. Cuando todo está ajustado, comienza el proceso de escaneo por lotes. El progreso puede ser seguido en la ventana del JobManager. El Progreso El Progreso El Progreso El Progreso El Progreso El Progreso